Suspiria de Argento Para mí Suspiria de Argento es una catedral. Para mí es una de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos. Para mí es una de las cumbres de Argento, probablemente junto a Inferno y Rojo Oscuro. Cuando me llegó la noticia de que Guadagnino iba a hacer un remake de Suspiria, me ilusioné porque me pareció que Guadagnino es director italiano y es un director muy formalista. La veía con expectación, con el miedo que te da, lo de que se toque lo que consideras un texto sagrado. Lo que me ha pasado con esta película me parece una de las cosas más gratificantes que te pueden pasar, que es que yo creo que le lleva muchísimo la contraria a Argento. No se puede hablar de una nueva versión respetuosa con el original, pero me fascina y me gustan las dos. Mi relación con la Suspiria original es bastante curiosa porque fue una película que vi muy joven, una película que para mí tiene un gran valor iniciático y además, ya tirando más para lo personal, es una película que tiene un rasgo muy curioso para mí porque es una película como cierto miembro del público sabe muy bien que yo no la puedo ver solo. Cuando me enteré de que Guadagnino iba a hacer el remake, la verdad es que no me entusiasmo porque tengo que confesar que no soy nada fan de Luca Guadagnino como director. Y cuando la vi, me llevé una sorpresa agradabilísima y es que la película me pareció muy buena. Mi acercamiento a Darío Argento como estudiante de cine hace unas décadas, vamos a dejarlo ahí, lo hice de una tacada. Me parece muy bonito que un director quiera homenajear una película que le ha marcado muy bonito, muy valiente y bastante temerario porque no tengo ninguna duda que él seguramente tendría una opinión como la que tú tienes de texto sagrado prácticamente porque si no, no decides enfrentarte a ella. Yo la vi el otro día en el pase de prensa y me sorprendió muchísimo porque creo que es una película radicalmente distinta, que bebe de la original, que ahonda en la falta de prejuicios para coger esto como inspiración y hacer una película que tiene obviamente muchos elementos formales en común pero radicalmente distinta. Bueno, Jordi planteaba una cosa que creo que es un poco clave en esta diferencia entre las dos pelis, que realmente el Suspiria original trasciende o yo creo que a todos, sobre todo a los que nos gusta mucho el género, nos impacta la primera vez que la vemos por una cuestión de puesta en escena, de ejecución, de cómo es formalmente esa película. Y yo creo que Guadañino, aparte de hacer un tratamiento estético muy distinto, aunque yo también creo que hay elementos en común en algunas cosas, pero sí que es verdad que incluso a nivel de paleta de colores es completamente distinta, va más hacia profundizar en el texto, apuesta más por la narrativa de lo que profundizó Ariento. Dicho esto, me gustaría hacer como un apunte, que ya hemos comentado antes tomando algo, que a raíz del estreno de la de Guadañino se ha extendido una idea que a mí me enfada profundamente, que es que el guión de la de Argento es malo y no puedo estar más en desacuerdo con eso. Creo que Guadañino es un director que ahora mismo pertenece un poco al registro oculto del cine contemporáneo, que se considera que esta película ha redimido al original de Argento, que ha cogido la película de serie B cutre italiana de los 70, cosa que la Suspiria original no es en absoluto, pero que sí que se piense como que la ha elevado a los altares de algo que realmente merece ser estudiado y analizado, cuando para mi gusto, para empezar, el guión de Suspiria del original me parece muy sencillo, es un guión que, como dice Jordi, tiene la lógica de un cuento de hadas, lo que no implica que sea simplón ni carente de interés, todo lo contrario, creo que es precisamente a fuerza de ese llevarte de A a B sin buscarse complicaciones que se presta a muchísimas interpretaciones desde el punto de vista personal de cada uno y luego, y esto a lo mejor os da risa, pero a mí esta película me parece que es un modelo de una cosa que se llama fanfiction. Bueno, el elemento más, yo creo que la diferencia más importante entre una y otra es que el personaje de Jessica Harper en la primera es una víctima ofrecida en sacrificio y aquí el de Dakota Johnson es otra cosa completamente distinta. Y bueno, a mí me ha gustado, es la segunda vez que la veo, precisamente porque es una película que me sobreestimulo mucho y digo, no sé si he pillado bien todas las cosas que me está queriendo decir. Otra cosa que se cuestionó con los primeros pases de la película de Argento cuando se vio, creo que fue en Venecia donde se estrenó, es que en realidad no era una película de terror, yo no estoy de acuerdo, yo sí que creo que es una película de terror y de hecho tiene un aquelarre larguísimo final y planteado con códigos de cine de terror puro, vamos, pero que la escena más terrorífica de la película o la que podemos considerar más de terror es un baile, o sea, realmente es la danza de los espejos, que casi hay como una declaración de principios de la importancia que tú le estás dando a la danza cuando la escena más genérica o más pura o más de terror de la película tiene que ver con eso, con el movimiento y un poco lo que comentabas tú de esto del baile, este ritual, no de activar al otro a través de, en este caso de una forma muy perversa, pero está ahí en el momento que ya planteas eso y para mí todo lo que tiene que ver con el aquelarre también tiene algo de danza, ¿no? también está planteado. La danza contemporánea, o sea, de Marta Graham, que rompe los moldes, que es como su superheredera, tal, pero la danza en general, la danza pura, sea contemporánea, sea clásica, con esto que tiene mucho del sufrimiento, también tiene mucho de la anulación de la voluntad, ¿no? O sea, tú repites para otras, hay como... y te tienes que llevar hasta el extremo para conseguir llegar a la cota que se te exige para llevar esa danza delante y eso está muy reflejado y es una de las cosas que más miedo da, no solamente por la brutalidad de la secuencia, que es insoportable de ver, me parece a mí, vamos, yo me pasé así la película, pero me pareció súper, súper dura, sino aparte por lo extrema que es y por lo que te cala el concepto del esfuerzo, ¿no? y del dolor.